En la paz de la tierra Por amor, hay que no tan querido Regalarme su ritmo Por amor, por abeso al calvario Con una cruz a cuesta Aquel que también por amor Entregó el alma entera Por amor Se confunden las aguas Y la fuente se baixa Y las alas Y las alas Y las alas El color Existió en el mundo Siempre tan belleza Y el color El color De la naturaleza Se brindó por amor Por amor Por amor Soy de ti Que se entrega Con amor En un beso se calma Los labios se espera Con amor Con amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor 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 ¡Gracias!